¡Pasó! ¡Vamos a bailar! ¡Pasó! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Además tenía tres años Comenzaron a cargar A quién era su destino En Santiago, en Pascarón Ganó su primer carrera A una yegua muy bonita Una doctora de Chihuahua Y a Pascarón mucha gana Le llamaban la burrita Los dueños de la burrita Creían que iba a ser un robo Que el moro no le ganaba Pero para su sorpresa Cuando se abrieron las puertas El moro casi volaba De Santa María de Loro La llevaron la rielera La mejor yegua del pueblo Borregas, chivas y vacas Los de la yegua apostaron Como perdieron dinero Ayer empezaba la historia después ganó al aguacero del estado de Chihuahua. Por un descuido, señores, en la ciudad de Duranga perdieron con el pirata. El muro pidió revancha solo para demostrarle que no había que le ganar. En la segunda carrera sin muchas dificultades llegaba a pasar pirata. El muro sigue corriendo y acumulando carreras para quedar en la historia. Y en la ciudad de Duranga corre con el presidente y le quitó la corona. Quiero mandar un saludo a Don Sotero Gutiérrez, el pirata del caballo. El moro de Tipecuares todavía sigue ganando que no hay ganas en próximos años.